Se las voy a adelantar que era para mañana, pero que se vaya la chingada Agua de Puebla. El PAN, el PAN concesionó el agua y Morena dijo que los iba a sacar y nos mintió. Y Morena lo consintió. Y hoy los poblanos viven enojados con Agua de Puebla, porque las tarifas son injustas. Porque cuando vas a Agua de Puebla, si alguno de ustedes ha tenido la experiencia, no sabes ni con quién hablar y nunca te resuelvan. Agua de Puebla se va en el gobierno de Movimiento Ciudadano, porque queremos tarifas justas para todos los poblanos.